Hay días en la vida de un ser humano que lo marcan para toda la vida, ya sean positivo o en negativo. Fabián Zambrana ha tenido los dos. Tuvo un accidente que tuvo una amputación de una de sus piernas. Ese día no lo va a olvidar, pero tampoco va a olvidar este pasado sábado 18 de septiembre. Hace su debut en el estadio Carlos Ugalde Álvarez con el fútbol para amputados. Tiene cinco meses de estar entrenando después de darse cuenta. Era portero y dada la circunstancia, tuvo que ahora hacerse jugador de campo para poder participar en el fútbol de amputados. Ingresa de cambio en el segundo tiempo y hace anotación para sancar los tres puntos. Y bueno, un día bastante feliz para este muchacho de Sarapiqui. Aquí lo escuchamos. Claro, ese día nunca me lo voy a olvidar. Para mí va a ser un día muy especial, el día que debuté con gol para el equipo. Y con respecto a enterarme del equipo, yo estaba trabajando y un señor me vio, me dijo que si quería pertenecer a San Carlos, me dio el número del profe Dani. Y desde ahí comenzó la historia. Y con el equipo voy a cumplir cinco meses. Gracias a Dios. La perseverancia, la actitud que ha tenido no solo Fabián, sino todo el resto de sus compañeros para poder levantarse de una situación adversa es sin duda de estar resaltando cada semana. Para que usted pueda también ayudarles, pues les tiende una mano. El fútbol de amputado requiere de mucho apoyo de todos los sancarleños y ojalá este grupo pueda seguir creciendo no solo en el tema futbolístico, sino también en la parte social.